Peregrinación en Semana Santa y Pascua a Grecia, Macedonia, Bulgaria y Turquía para recorrer los lugares del Génesis, de los hechos de los apóstoles y del Apocalipsis, los sitios de los orígenes del anuncio del Evangelio por quienes conocieron personalmente a Jesús. En Grecia estaremos en Atenas para visitar la Acrópolis con el Partenón, el Areópago donde San Pablo predicó el Monte Parnassos, en la ciudad de Delfos, los monasterios colgantes de Meteora, en las ciudades de Berea y Salónica, la Plaza de Aristóteles y el Ágora, en el Monte Atos, la República Monástica y el Arca de la Inocencia, el equivalente al Vaticano para los cristianos ortodoxos griegos. En Bulgaria estaremos en la ciudad de Sofía para visitar el monasterio de Rila, la Catedral Alexander Nevsky y la Iglesia Esbeta Sofía, que construyera el emperador Constantino. En Turquía y Macedonia iremos a Estambul para visitar la Basílica de Aigia Sofía, construida por el emperador Justiniano y contemplar la Mezquita Azul. En Saliurfa para conocer la arqueología de la antigua Constantinopla y de Ur de los Caldeos. En Antioquía, sede de uno de los cinco patriarcados del cristianismo, iremos a la Gruta de San Pedro, una iglesia rupestre encontrada por los cruzados, donde se reunían los cristianos de Antioquía y que es la primera catedral del mundo. En la ciudad de Tarsos visitaremos las ruinas de la Casa de San Pablo, cruzaremos las murallas por la Puerta de Cleopatra y llegaremos a Capadocia para admirar sus monasterios cristianos, los llamados paisajes lunares, las iglesias excavadas en roca y la ciudad subterránea de Caimacli. Visitaremos la antigua Iconio Paulina, capital de los Seilúcidas, donde San Pablo evangelizó en compañía de San Bernabé y la antigua Antioquía de Pisidia. Estaremos en la Hierápolis Patrimonio de la Humanidad con el Templo a Apolo, las Termas, el Teatro Romano y la tumba del apóstol Santo Tomás, descubierta apenas en 2011. La ciudad de Colosas, lugar de los Colosenses y la Odisea, la última de las siete iglesias del Apocalipsis. En Éfeso conoceremos la primera de estas siete iglesias. En Patmos, la isla donde San Juan escribió el Apocalipsis y en Éfeso conoceremos los lugares donde vivieron San Pablo y San Juan y estaremos en la Casa de la Virgen María. La peregrinación incluye hospedaje, transportación aérea, terrestre y cruceros marítimos, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos noventa y uno setenta y uno trece cincuenta y cinco y cuarenta y nueve ochenta ocho seis cuatro uno. El itinerario completo se puede consultar en el sitio www.sainmichel.co. Quien pueda o quien quiera venir, pues vámonos juntos nosotros a trabajar grabando para televisión y entregar ese recorrido aquí en otros programas posteriores y pues que no pueda ir ya los disfrutará cuando los pongamos aquí en televisión. Apresúrese, pues esta semana ya quedan pocos lugares como decía Ángel Díaz Bonet. Esta semana no hubo audiencia en Roma, pues el Papa está de retiro, retiro de cuaresma junto con toda la curia romana, así que no tenemos crónica de audiencia, pues no se celebró la audiencia general de los miércoles, pero sí le voy a pasar otra vez a solicitud de usted que nos lo pidió por correo electrónico y por Twitter. Otra vez el tráiler, el promocional de esta película de la primera santa, la primera y la única hasta hoy canonizada africana, Santa Vaquita. Y esta película que se hizo sobre su vida, una realización muy muy buena, nos muestra esa historia de esta grande santa vaquita. Ese es el tráiler de la película. La esclava pequeña. ¡Ah, la reconociste! Es Vaquita, la mejor esclava que haya tenido. ¡Va! 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 ¡Vá! Quiero escucharte hablar solo cuando lo diga yo. ¿Comprendiste bien? ¡Va! Era el mismo símbolo Sobre los muebles, los muros Y la puerta de la casa ¿De dónde vienes? No sé Vaquita, Agatha y Carolina te están esperando para ir a Venecia Piensa siempre en esa pequeña, ¿verdad? Siempre Bienvenida, Vaquita Vaquita ¿Qué quiere decir? Afortunada La historia de Santa Vaquita La primera santa canonizada del África Negra Claro, del África Negra Porque ahí está San Agustín Que nació al norte de África La canonizó Juan Pablo II Y si usted quiere saber cómo puede ver esta película Ya que con tristeza este tipo de producciones en México no se exhiben en los cines No sé por qué Bueno, sí sé, pero no quisiera decirlo Hay una razón ahí como de cierta cerrazón o bloqueo a estas películas buenas de fe Usted puede pedirle a la población Y no Y es aquí Cuando vinentraza el turno ya se수�owej Medios con valores Al teléfono que está en pantalla 0800-836-4399 Y puede entrar al sitio www.signomcb.com Y ahí usted podrá encontrar el catálogo completo de las películas Usted llama, ya le dan instrucciones y le envían la película Y pues el catálogo, le repito, más de 100 títulos Son películas con valores, películas de fe, películas que abran sobre la familia Ellos tienen la distribución, por ejemplo, de la película de Mel Gibson, La Pasión Tienen la película de San Francisco de Asís, de Santa Clara, de San Agustín, de San Pedro Bueno, y ahora que viene la Semana Santa, creo que es tiempo de ver buenas producciones Así es que ahí está Signo MCB, distribuidor mayorista, de más de 100 títulos de este tipo Con esto terminamos, lo que me resta es agradecerle el que haya estado con nosotros A nombre de mis compañeros, la producción de La Libertad de Creer, de Canal 34, TV Mexiquense Pues le deseamos una buena semana y le esperamos el próximo domingo Ya con los programas previos al viaje del Papa Benedicto XVI a México Contamos con su presencia Feliz semana, gracias